Dejamos para última nota de este programa aniversario de Simplemente Corrientes, la que mantuvimos durante la semana con Franco Perroni. Un año excepcional para él, que incluye premios, nos recibió en su casa y este es el diálogo. Muchas gracias antes que nada por tu invitación, por venir a casa, por tenerme en cuenta para esta fecha tan especial para ustedes, que es nuestro aniversario número 20 en el programa. Así que emociones y alegrías por estar en tu programa. ¿Recibiste un premio este año en Buenos Aires? Contanos. Sí, recibí un premio el 25 de julio en Buenos Aires por mi labor inclusiva en la música. Yo hice un chamamé en lengua de señas en esta edición de la fiesta del chamamé para las personas sordas y pacúzicas, para que puedan sentir y para que puedan apreciar las poesías que tiene nuestro chamamé. Y fue algo, la verdad, una iniciativa que yo le dije a mamá en una noche en particular, porque había unos chicos sordos cerca nuestro, que dejaron todo lo que estaban haciendo para prestar atención al intérprete de señas que subió con el locutor al escenario y cuando empezó el artista a cantar, volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Entonces, como que me tocó, me tocó el alma, me sentí un inmenso dolor adentro porque no podían escuchar ni podían sentir lo que decían las letras del chamamé. Entonces le dije a mamá si yo podía cantar y hacer la lengua de señas a la vez. A mamá le re gustó la idea que yo le dije y se puso en contacto con los chicos del grupo Incluir, a quienes les debo el premio, les debo todo lo que vino después de esa noche, porque fueron ellos los chicos que hicieron posible que yo compre el sueño que es hacer un chamamé en lengua de señas. ¿Premio que motiva? ¿Qué es un desafío? Sí, la verdad que sí, me llenó de emoción y no podía creer cuando la llamaron a mamá y le dijeron que me habían seleccionado y me lo iban a entregar directamente al premio. No había terni, nada, me lo iban a entregar directamente. Y fue toda una aventura, el viaje, ir con papá, con mis papás, a Buenos Aires, en el hotel, todo. La verdad que es una experiencia que no me la voy a olvidar nunca. A pesar de tu corto de edad, ¿se piensa ya en algún trabajo discográfico? Sí, sí, bueno, si Dios quiere, vamos a empezar en eso, en las reuniones, con Alfredo seguramente, que vamos a hablar sobre el CD. Y lleva también un tiempo largo elegir los temas, cuál viene mejor, cuál no puede estar. Así que, si Dios quiere, estamos en ese proyecto. ¿Hay Festival del Chamamé 2016 para vos? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Vamos a presentar la carpeta para esta fiesta. Y, bueno, ojalá Dios quiera que estemos en la fiesta del Chamamé. ¿Cómo compatibilizás estudio, familia, con esto del canto? Bueno, por suerte, como desde chiquitito hago danza, folclore, y eran tres veces por semana, dos horas. Me vengo organizando, gracias a Dios, con el tema del estudio. Y también, bueno, con la familia, todos los fines de semana, la casa de mis abuelas, siempre estando en familia. Ellos son los que me brindan el apoyo necesario para hacer lo que soy hoy. Es fundamental su apoyo, y con el estudio, bien. Por suerte, que tengo buenas notas y apruebo todas las materias. ¿Aprobás también la relación con los medios? Siempre, constantemente, los periodistas están con vos, dándote una mano, apoyándote. Por suerte, sí. Por suerte, soy querido por ellos. Gracias a Dios. Y siempre me dan el apoyo, me abren las puertas por hacerme notas como vos. Te agradezco mucho lo que haces por mí. Gracias por acompañarnos en estos 20 años, Franco. No, gracias a vos, y nuevamente, muchas gracias por tenernos en cuenta en esta fecha tan especial por ustedes.